Muy buenos tiempos para todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje maravilloso que es la literatura. De fondo hay una canción muy bella que se llama Violencia de Gabriel Romero. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te enpeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? Una canción muy pertinente para la novela que quiero comentar el día de hoy, de Belio Rosero. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, dice la canción de Gabriel. Bueno, Los Ejércitos. Un libro de Belio Rosero de la editorial Tusquets. Doscientas doce páginas, si no estoy mal. Doscientas tres páginas, perdón. Doscientas tres páginas. De un relato muy bello. De un relato que está enmarcado por un personaje que es profesor de escuela. Ya jubilado junto con su esposa. Y llamado Ismael, él, ¿cierto? En un pueblo donde todos se conocen, donde las historias de amantes, las historias de abandono son y están en la boca de todo el mundo. Ismael ya está en una edad donde a veces se olvida, ¿no? Ya tiene demencia senil. Pero le encanta espiar a la mujer del vecino, ¿cierto? Que es muy hermosa, mientras que recoge allí naranjas. Y la audacia femenina de la esposa, ¿no? ¿Qué haces allí subido? Me vas a quedar en ridículo, le dice ella. Pero es de una forma muy ingenua. Dice, pues de todas maneras, ¿a mí quién me va a juzgar si hasta el cura del pueblo, el médico del pueblo pasaron por mis manos durante el colegio? Y entonces en esa medida, los ejércitos están enmarcados en esa violencia continua donde finalmente no se sabe si es la guerrilla, si es el paramilitarismo, si es el mismo ejército el que llega a atacar al pueblo, ¿no? Hay recuerdos en los cuales desaparece un hombre secuestrado y no se sabe nada, pero se rumorea que no es que esté secuestrado, sino que él fingió huir del pueblo. Llega una carta de él, la lee el amante, la amante en casa de la esposa en voz alta y entonces constantemente hay fiesta, constantemente hay tristeza. Siempre están esperando un ataque de algún ejército. En uno de esos y tantos desaparecidos, en una de esas incursiones, pues está la esposa de Ismael y él entre no saber cómo es la vida de casa, ¿no? Cómo administrar el hogar, también va olvidando cosas de su esposa. Va confundiendo historias, ¿sí? Así que me acuerda mucho también una canción que se llama ¿Por qué me engañas, abuelo? De nuestra música colombiana. Aquí los niños, dice él, aquí no hay niños. ¿Dónde están los niños? Pues muchos jóvenes se fueron del pueblo evitando la violencia y en el momento en un momento aparecen y aparecen por todos lados y digo, ¿pero acaso no habían niños? Y entonces va entre una connotación de imaginación y de realidad y al mismo tiempo hay humor negro y al mismo tiempo hay una reflexión sobre cómo es la vida en nuestros pueblos colombianos. Un libro muy bonito para que lo lean, para que se diviertan, para que en medio de tanto sufrimiento existan sonrisas precisamente por las conversaciones que tiene Ismael con el cura, ¿cierto? O con el mismo médico, ¿no? Que trata de sincerarse con él, pero pues sigue siendo el médico, pero después el alumno, en fin, una correlación, pero él también se le olvida las cosas. Entonces, ¿cómo de pronto es un aprendizaje de olvidar lo malo, recordar lo hermoso, sobrevivir, pero a qué precio, ¿no? Bueno, no cuento el final porque no quiero arruinar allí para que no lea, pero sí quisiera una bella recomendación. Ebelio Rosero, ya un escritor de vieja data, me he encontrado con algunas novelas de él, algunas son muy confusas. Juliana nos mira, por ejemplo, es una de ellas, que valdría hacerle en su momento un comentario. Entonces, con el fondo de la canción de violencia de Gabriel Romero, y con el libro de Ebelio Rosero, Los Ejércitos, un cordial saludo, y hasta muy pronto. Y, ah, una cosa importante, quiero empezar a leer este libro y me gustaría que lo leyéramos juntos todos, ¿sí? Y mi propuesta es leerlo por partes. Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Oiga, un libro maravilloso, un libro que vale la pena al ser leído, sobre todo por las mujeres. Es un libro hecho por una mujer psicóloga fungueriana, pero que también convivió con los indígenas norteamericanos. Y en medio de toda esa fuerza histórica, psicológica, social, de conocimiento de naturaleza, Clarice nos va mostrando cómo es que las mujeres no pueden olvidar su instinto de loba y que cómo la cultura ha querido minimizarlo. Entonces, mi propuesta es que voy a hacer videos de la introducción, vamos a hacerlo por partes, me parece interesante, de la introducción y capítulos 1 y 2, como para que haya de qué conversar. Así que vamos a eso, a conversar con Clarice, con Clarisa y con ustedes. Muchísimas gracias. Este libro creo que está en PDF, sería interesante que lo busquen y sería introducción, capítulo 1 y 2. Un abrazo maravilloso. Es más, podríamos ponernos tarea. De hoy en 15 días, hago en vivo, ¿cierto? Comentando y conversando con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la compañía, por aceptar este hermoso reto y muy, muy hasta pronto.